La décimo tercera y última carrera premio Natan 2022. Sale a enseñar el camino el número 5, Sisi Partner. Tres cuartos cuerpos, lo sigue por dentro el número 2, Don José A. A medio cuerpo por fuera viene corriendo el competidor número 12, Alcaflor. A un cuerpo más atrás está ubicado el 7, Baronesa hay. Al pescueso dentro corre el 1A, Jarni. A tres cuartos cuerpos por fuera corre Avalix PH. Adentro lo viene haciendo el número 11, Bagby. Contra los palos corre el 4, Embajador 2278, los primeros 400. El 5, Sisi Partner. Dos cuerpos y cuartos de ventaja, lo sigue Don José A. A un cuerpo y cuarto por fuera, Alcaflor. Por dentro corre Jarni cuando ingresan. En la recta final, 490 metros finales. El 5, Sisi Partner. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue el número 2, Don José A. Por dentro viene corriendo el número 1, Alcaflor. Por fuera descuenta del competidor, Baronesa hay. Más abierto viene corriendo el número 11, Bagby. Desde el fondo del número 3, Kip Honor. Junto con el Avalix PH en el medio viene corriendo el 14. Superscan FT en los últimos 100 metros. Se mantiene el 5, Sisi Partner. Dos cuerpos y medio de ventaja, lo sigue el número 2, Don José A. Por dentro corre el competidor número 7, abierto el 13. Junto con el 15 en los últimos 20 metros. El 5, Sisi Partner. Y cruzaron el disco. Junto con el 15 en los últimos 20 metros. Junto con el 15 en los últimos 20 metros. Gracias. Gracias. Gracias.